...capitalista. En suma, tenemos los cuatro grandes relatos que Lyotard analiza. ¿Qué es lo común a todos ellos? Lo común a todos ellos es que expresan una visión teleológica de la historia. La palabra griega telos implica fin, finalidad. Logia, teleología, es el estudio de los fines, o sea, que tienen una característica teleológica, quiere decir que van hacia un fin. Estos grandes relatos de la historia marcan una teleología inevitable, algo que inevitablemente se va a cumplir. Esto es una teleología, algo que va hacia su fin y no puede sino cumplirse. Estas son grandes interpretaciones de la historia para legitimar siempre algo. Digamos, el gran relato marxista, ¿qué es lo que legitima? Legitima la revolución del proletariado. Es esencial para llegar a la plenitud de la sociedad sin clases. El gran relato capitalista, ¿qué es lo que legitima? Legitima la economía capitalista, de mercado, libre mercado, que es lo esencial para llegar a un estado de plenitud en el que va a alcanzar para todos. El relato iluminista, el relato iluminista, lo que legitima es la razón. Vamos a llegar a un estadio racional en el cual todos vamos a ser plenamente felices. Y estos son los grandes relatos y que están basados en lo siguiente. La historia tiene un devenir, un decurso necesario. La historia marcha necesariamente hacia un lugar de plenitud. Entonces hay aquí una interpretación metafísica de la historia. Metafísica quiere decir que dentro de los hechos históricos hay algo que se está expresando, que se está desarrollando internamente a los hechos históricos. Esto es una interpretación metafísica porque lo que está dentro de un hecho no es físico, es metafísico. Está más allá de lo físico. Entonces son interpretaciones metafísicas de la historia contra las cuales Lyotard y todo el postmodernismo, y yo creo que en este sentido con gran sagacidad y con gran cierto, van a embestir. Bueno, hasta luego.